El Dios de lo imposible El Dios de lo imposible Así lo hacen llamar Porque su fuerza y su poder es inigual Y yo lo puedo sentir Él se encuentra aquí No hay nada que impida No hay duda que diga Que Él no obrará Y yo lo puedo sentir Él se encuentra aquí No hay nada que impida No hay duda que diga Que Él no obrará Declararé Declararé la palabra Yo confieso que en su nombre se hará Recibiré Recibiré mi milagro Porque el Dios de lo imposible Aquí está El Dios de lo imposible Está listo para obrar No hay milagro que Él no pueda realizar El Dios de lo imposible Así lo hacen llamar Porque su fuerza y su poder es inigual Y yo lo puedo sentir Él se encuentra aquí No hay nada que impida No hay duda que diga No hay duda que diga Que Él no obrará Declararé 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 la palabra Yo confieso que en su nombre se hará Recibiré 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 mi milagro Porque el Dios de lo imposible Aquí está Declararé Declararé la palabra Yo confieso que en su nombre se hará Recibiré, recibiré mi milagro Porque el Dios de lo imposible aquí está Porque el Dios de lo imposible aquí está Porque el Dios de lo imposible aquí está